Dile ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres allá en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Qué bonito tú, vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, no olvida el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó